Hola, aquí estoy en el fin del mundo en Argentina, cerca de Ushuaia, y les voy a mostrar un poco de cómo luce, es bien bonito. Ahí está la cordillera de Darwin, esa agua debe estar drenada, aquí estoy, ¿cómo se llama este lago? No, es el lago, es allá, esto es una bahía, una bahía. Yo me encontré con estos chicos en mi viaje, en el camino. ¡Eh! Y hasta ahora no estamos perdidos. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Vamos! 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 So, I'm just here chilling, right next to the lake, looking far out to the mountain. It's very calm, very peaceful. Looks nice here. Yeah, I love that. Oh, yeah. Got my friends here. Hey. Hey, bro. Hey, bro. Yep. It's chilling. Say hi, Miami. Huh? Hi, Miami. Hi, Miami. Hi, Miami. Miami, no? Miami. Yeah, it's just that we've been walking for a long time. It's just that we've been walking for a long time. We've been walking for a long time and all the morning. We're swimming here. Where are we from? Argentina. 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 Tierra del fuego. No te creo. En la punta sub, ¿no? En el fin del mundo. Sur, sur, sur. ¿Tú crees que vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien, no? ¿Dónde estamos? En Argentina. A ver, el mar. Como el de joder, ¿no? Está... Aquí se junta el río La Pataya con la bahía. Oh, ahí estamos. ¡Wow! Ahí está. Ahí estamos. Oh, el campamento está ahí mismo. Está aquí, está ahí, 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 por ahí debe ser. Allá abajo, yo creo. Sí. ¿Qué dice ahí? A ver. Dice ahí, Parque Nacional. Tierra del fuego. Para que la gente vea ahí, aquí es donde estamos. Al norte del culo. Al norte del culo, ¿ok? Bye. Bye. Bye.